Buenas tardes a todas, todos, todes. Bienvenidas, bienvenidos a este evento que nos trae mucha alegría, esta ocasión de la presentación pública del trabajo doctoral de Eliana Sánchez, titulado Destejiendo, tejiendo ausencias, coreografías textiles que destejen, tejen cuerpos individuales y colectivos. Eliana sustentó su tesis de forma satisfactoria a finales del año pasado y por el trabajo tan extraordinario que hizo, se le postuló al reconocimiento de una tesis laureada. Estamos esperando ya. Es el máximo reconocimiento que puede tener. Como Dios. Diosa, Diosa. Diosa. Es una diosa de las ciencias sociales. Ush. Su jurado estuvo constituido por el profesor Pablo Viñoro, que es profesor asociado al Departamento de Historia de la Universidad Nacional, por la profesora María Fernanda Olarte, antropóloga médica y antropóloga de la ciencia, con enfoque de investigación etnográfica, y por la profesora Melissa Duque Hurtado, doctora en filosofía, que vive actualmente en Nostraquil. Jurado por el consenso unánime, pues reconoció que la tesis tenía un trabajo muy valioso, que aportaba a un propósito hacia el cual está apuntando nuestro programa en el presente, que son los estudios transdisciplinares. Y que ven ustedes aquí en este espacio, que ya Eliana nos contará un poco más acerca de cómo lo hizo. Bueno, pues ya la mayoría conoce a Eliana, afortunadamente, pero vamos a leer su perfil. Es doctora en ciencias humanas, con un máster en ciencias de gestión textil, de la Escuela Sueca de Textiles, estudios en arte y diseño textil en la Universidad de Alto, diseñadora de la Universidad Nacional de Colombia, tejedora, profesora asociada en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Los Ángeles. Entonces, para el doctorado, pues ha sido un gusto y un honor que Eliana haya cursado el programa con nosotras. Y bueno, vamos a tener la oportunidad entonces de escucharla a ella, que nos cuente acerca de la investigación que hizo. Y luego escucharemos al profesor Javier Saez, que es profesor titular del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional y que fue quien la estuvo acompañando como director de la tesis. Entonces, te escuchamos, Eliana. Bueno, muchísimas gracias en serio por acompañarme. Para mí es una alegría verles acá, en serio, son muy importantes. No sé, como que es emocionante saber que cuento con ustedes que están acá, que están allá también, que hay muchas manos y que hacemos juntas. Y gracias, en serio, por tomarse el tiempo de unir hasta acá. Gracias. Les cuento que este proyecto tiene también varias formas, ¿no? Una forma que la Universidad Nacional también me pide que siga. Una forma que de alguna manera conserva los formatos que hasta el momento se han definido para las investigaciones y para la presentación de los trabajos de investigación y de las tesis en la universidad. Un formato en Word que nos cuesta mucho a quienes diseñamos. Pero también, desde luego, empiezo a hacer algo un poco diferente, en donde tengo una voz de color, en donde me hago evidente, en donde hago presente lo que siento también, y las voces que me acompañan y que hacen, las manos que hacen conmigo. Porque, pues, soy diseñadora, soy feminista, soy tejedora, soy mujer, soy blanco-mestiza, y desde ese lugar es que hablo particularmente. Y desde ese lugar es que creo y que invito a que quienes están conmigo, quienes han hecho conmigo, investiguen y produzcamos conocimiento juntas, en su mayoría. Voy a leer el abstract para que tengamos un contexto y sea más fácil centrarnos. Esta es una investigación de agenda feminista, cosumanista, en la que examino y algunas veces creo espacios en los que se reconoce y promueve la producción de conocimiento, conceptos y materialidades textiles, como actos colectivos, y que además de descentrar la mirada del humano, confoca a mirarnos como parte de un ensamblado de relaciones y afectaciones en las que se produce lo textil. Esta es una producción que es texto y es textil. Es un textus. Acá enlazo diversas historias de ausencias causadas por muertes no esperadas, de seres queridos, o por la ausencia de nosotras mismas, que con los haceres textiles nos encargamos de deshacer, hacer y rehacer. A lo largo de este textus, usted se encontrará con una madeja de mujeres textil, que en diálogos contamos nuestros dolores, nuestros votos y la manera como los transformamos. También encontrará lo recolectado en cajones cienes de textiles que me ayudan a revisitar, reflexionar y cuestionar el antagonismo de los extremos, para ponerlos como hilos tensionados con los que se crea algo nuevo. Este textus, hecho a mano, es de letras y es de hilos. Es escrito por mí, pero narrado a muchas voces. Y es que en esta investigación le apuesto a que sea una pieza intencionalmente diseñada. Parecía que el diseño muchas veces se pierde, se hace invisible, pero es importante decir que lo que está acá es intencionalmente, deliberadamente diseñado. Y es parte material de un argumento que está escrito. Tanto los textiles como los escritos en su materialidad son parte de ese argumento. Y es la forma de hacer y la metodología la que también hace que se conforme la texta. Y es transdisciplinar, incluso yo diría que es indisciplinada. Es indisciplinada desde la posibilidad que los textiles nos dan de salirse incluso de las disciplinas, de traspasarlas y de cuestionarlas muchas veces, ¿no? De esos terrenos que han sido colonizados por ciertos lugares o ciertas disciplinas. Preguntarse si se puede trabajar también desde otros lugares, desde lugares otros. No espera seguir la estructura tradicional porque considera que la producción de conocimiento no se realiza por partes, sino de manera holística y relacional. Y pues todo empieza acá, ¿no? Y es el inicio de lo básico. Cuando empecé a tejer, mi profesora de tejido me preguntó por qué era esto. Y pues yo no sabía. Y es la base de todo. Y le puede decir también que no esté acá. Es un vacío, un lleno, un lleno y un vacío. Y es la estructura básica de todo telar. Que cuando se junta, pues forma la tela. Y este es un tafetán. Y es desde acá que hacemos. Desde esa unidad y desde ese módulo que se combina y se produce en conjunto. Pero también recuerdo a Kavir, que lo conocí, por supuesto, por Javier. Y mi director me presentó a Kavir, que es un místico poeta y tejedor indio. Y me dio el interés de pensar en... Perdón, yo voy a apagar esto porque si no esto va a ser... Me ayudó a pensar en la posibilidad de unir las letras y los hilos. Y además me encontré con la poesía que había visitado en algún momento. Pero pues que me pareció hermosa porque me tocaba un montón lo que él decía, ¿no? Tengo tu nombre en el telar de mi mente para hacer mi vestido cuando vengas a mí. Mi telar tiene diez mil hilos para hacer mi vestido cuando vengas a mí. El sol y la luna miran mientras tengo tu nombre. El sol y la luna oyen mientras cuento tu nombre. Estos son los salarios que recibo día y noche para depositarlos en el banco del auto de mi corazón. Tengo tu nombre en el telar de mi mente para limpiar y suavizar diez mil hilos y peinar los hilos y nudos de mis pensamientos. Nunca más tejeré un vestido de dolor porque has venido a mí atraído por mi tejido, tejiendo sin cesar tu nombre en el telar de mi mente. Y creo que en ese momento que llegó Kavir a mí, estaba precisamente en esa cueva de peinar y de revisitar los hilos y los nudos que se había convertido en mi pensamiento. en los que también me ponía a pensar en si seguía en el doctorado, si lo dejaba, si lo posponía, si qué era lo que quería hacer. Y pues era acerca de tejer y me estaba costando además mucho tejer, mucho escribir, perdón, es acerca de escribir. Y me estaba costando mucho escribir en ese momento, pero empezar a buscar la raíz y encontrar a Kavir también. me puso a pensar en los vínculos profundos del texto con el textil. Es del latil textus, que es literalmente cosa tejida, originaria del pasado participio de Texel. Tejer, unir, encajar, trenzar, entretejer, perdón, trenzar, fabricar. El pensamiento es un hilo y el narrador es un hilador de hilos. Pero el verdadero narrador, el poeta, es un tejedor. Los escribas convirtieron esta vieja y audible abstracción en un hecho nuevo y visible. Después de una larga práctica, su trabajo adquirió una textura tan uniforme y flexible que llamaron a la página escrita textos, que significa tela. Es decir, que este texto es tanto tela como escrito, como texto. Es un texto. Y antes de empezar cómo fue esta investigación, conocí los dolores de estas mujeres y las realidades de estas mujeres y las ausencias de estas mujeres. De las mujeres de tejiendo sueños de paz, de mampuján, de artesanías choivá en Quibdó, de tejedores por la memoria de Sonsón en Antioquia y de artesanías en Guayacán en Guayá. Y las investigaba a ellas. Y veía los dolores y que los textiles habían ayudado a sanar de ellas. Pero algo pasó en mi vida. Y un viaje fue muy diferente, ¿no? Y esto me hacía un llamado a contar mi propia historia. Una historia que ya no era solamente de otras, sino también era mía, pero que tampoco era mía, sino que también hablaba de otras, ¿no? No era solo sobre mí. Y encontré en la historia de otras, me encontré en la historia de otras y ellas tuvieron la posibilidad de encontrarse en mi historia. Fue cuando mi esposo murió. Esto es el día que salimos, uno de los últimos viajes que hicimos, el último viaje que hicimos. Yo le tomé un viaje, una foto cuando estábamos abordando y él cuando estábamos aterrizando. Sin pensarlo, teníamos las dos fotos. Así que compartimos la muerte inesperada de un ser querido, pero también algunas de nosotras nos hemos dado cuenta que la primera ausencia es la ausencia de nosotras mismas. Así que decido quedarme en el doctorado y empezar a escribir y a tejer, porque era lo único que realmente podía hacer. Y este texto, que es ante todo un experimento, es, invita a revisar las prácticas textiles, ¿no? Y es un verbo, es tanto, es verbo, es sustantivo, porque hacemos, enlazamos, trenzamos y tejemos con lo que hacemos, con los espacios de tejido que logramos. De esta forma quiero pedirles, mientras están los textos, que se den cuenta que se escriban muchas voces, que se escriban muchos hilos y se escriban muchos colores. Este es el tejido plano, que si lo ven allá, THL 105 también me acompañó y lo encontrarán a lo largo del documento, de la presentación. Y decir que como tejedora de tejido plano, tiene una lógica de tejido plano, y es de esa forma que se combina, ¿no? El tejido plano son hilos paralelos que se... que están dispuestos en un telar, y la trama, que es la ultimbre, que son los hilos que encontramos hacia nosotros, y luego la trama se enreda de manera paralela, de manera paralela entre sus hilos y perpendicular a la ultimbre. Cuando les digo que mi texto tiene una lógica de tejido, es porque es pensado como tal. Así que decido hacer visibles las voces que participan, y a lo largo del texto, que lo pueden ver allá luego, encontrarán las voces en verde de participaciones humanas, en rosado también, de saberes de territorios, de tradiciones, de personas que están cercanas a mí, de conocimientos que están con nosotros, y no necesariamente en los libros. Pero también en azul encontrarán mi voz en off, mis reflexiones. Aquello que está conectado con la emoción, y que muchas veces no debería ir en un texto, o nos han dicho que no debería ir en un texto. Y lo que hago es entrecursar esas participaciones humanas, los saberes, los territorios, las tradiciones, los tiempos, y aquello más que humano, las agujas, los hilos, THL-105, otras agujas, puntillas, mundos, calles, que están y que participan y producen lo textil. Así que se entrelaza también la teoría, los participantes, la experiencia, lo empírico, y las emociones y los afectos. Y de ahí produzco una tela. Y en algún momento, María Puch de la Bela Casa me preguntaba, pero entonces, ¿cuáles son las letras negras en tu texto? Y las letras negras, desde luego, son mis letras de tejer de obra. Las letras que sostienen los hilos, la un timbre que sostiene las voces que trae este texto. Y ahí quiero referirme a la posibilidad de las etnografías de ficción que son propuestas por Laura Huertas Millán, en donde se conjugan las dualidades y se conectan mundos que se consideran distantes u opuestos. Y es que este texto es semiótico y es material. Es decir, habla de la producción de significados, pero también de las materialidades o de los significados que son materiales. Hablo de lo material, que en este caso es particularmente textil. No es una materialidad cualquiera. Y yo creo que de eso hablamos mucho también en las clases que hablamos con Dani. Las materialidades tienen sus características. Por esto, este texto es material, pero es un material textil. Y desde ahí me aproximo a él. Que produce significados materiales y en este caso textiles. No son genéricos, cada uno tiene vida y viene con sus exigencias y con sus diálogos. Que se sostienen, se entrelazan y juntos se convierten en algo más. Se dan significado de manera colectiva. Si hablamos del problema de investigación, que a veces no se nota tanto en el texto. Hablo de ecologías textiles conformadas por lo humano y más que humano. Que son telares, agujas, telas, hilos y territorios. Parte de procesos de transformación o de recuperación de ausencias causadas por muertes no esperadas de seres queridos o por la ausencia de nosotras mismas que nos permiten hacernos, deshacernos o rehacernos. Y me pregunto, pues, ¿cuáles son estas afectaciones en lo humano? Siempre hemos preguntado, nos hemos preguntado, o en su mayoría nos preguntamos por las afectaciones que causamos desde lo humano. Pero, ¿qué pasa si nos preguntamos esta vez por esas afectaciones en nosotras, en la manera en que lo textil al hacerlo nos transforma? Afectaciones que son parte de ecologías textiles que se crean en la presencia de ausencias por muertes inesperadas de seres queridos o ausencias, como decía, de nosotras mismas. Y me refiero a ecologías porque se ensamblan especies diversas que hacen parte de esas relaciones, de esas marañas de relaciones, de esos ensamblados, como otras personas les han llamado, otros autores. Lógicas ecosistémicas que se interrelacionan y afectan al habitar y resistir. Es una ecosofía, en palabras de Guattari, que nos lleva a una lógica que saca del centro a lo humano y que nos invita a reconocernos desde la coexistencia. Que según María Puch, se la ve la casa, reconoce en su encuentro lo inevitable, una inevitable interdependencia y que junto con lo más que humano es esencial para la existencia de la ecología que habitan. Damos vida a la ecología textil con nuestros relatos y la ecología nos activa, nos llama escena, nos hace parte de ella, somos con ella. Así que pensé en ecologías porque las ecologías cada vez que empezaba a tejer eran más evidentes. Más adelante vamos a hablar también en cómo mi telar y descentralas nos hace permitir ver que no necesitan ni siquiera lo humano para seguir. Mi telar seguía viviendo y cambiaba los colores cuando yo no estaba. Mi telar, mis textiles cambian cuando no estoy tan bien. y lo humano empieza a cuestionarse su centro. También en charlas con María Puch hablábamos de cómo la tesis también se acercaba a, era acerca de crear un lugar y cómo el origen de la palabra ecología oikos que es casa nos habla de producir esa casa y de vivir una forma de vida particular. Esta tesis, este textil y estas ecologías textiles están vivas y es un ser colectivo que nos une. Paola Villolo también mencionaba que había una relación entre textos y tejido que iba mucho más allá de la metáfora porque es una materia viva y una agencia transformadora de tejidos y de tejedoras. Así que mi objetivo es describir lo que sucede interviene y se produce en cinco coreografías textiles que acompañan ausencias y se convierten en dispositivos que destejen tejen cuerpos y manos. En un explor las afectaciones de los quehaceres textiles en la construcción y transformación de sí de mujeres que hayan encontrado un medio para repensarse en el quehacer textil. Describo las agencias materiales en la formación de subjetividades al tejer de personas vinculadas a las prácticas de tejido pero también me pongo yo ahí y rastreo en mi propia experiencia eso que pasa. estas son las coreografías textiles pero también tienen unos entretiempos y es más fácil verlos acá en manera material los dos primeros entretiempos son de alguna manera también el origen de este proyecto que me hizo pensar y darme cuenta que de alguna manera soy una mujer textil y desde ahí también me nombro me reconozco la colcha de la pared es una colcha que tejieron mis compañeros de trabajo y se unieron en la Universidad Nacional en ICES y en Cali en Medellín y en Bogotá aportando cada uno cada una un cuadrado pero mientras me estaban cuidando en la distancia porque en ese momento no me veían ellos también se estaban cuidando porque también de alguna forma la muerte de Marco les había tocado y era un acto colectivo de cuidado en la distancia para mí pero propia en ellos y de esta ruana es hecha por cinco generaciones de mujeres y digo cinco porque aunque mi abuela ya no está siempre estuvo presente al tejer y fue la que le enseñó a la mayoría de las manos que tejieron esa ruana a poder hacerlo así que tengo pedazos también de generaciones de las mujeres que son parte de mí de mis genealogías y están ahí pero también pueden ver en la coreografía uno que es acerca de seguir la vida y sostenerse por sí misma por mí misma y es la primera pieza que vemos allá y esa es la pieza que tejí que logré más o menos tejer desbaratando por mucho tiempo lo que hacía porque lo único que podía pensar era pensar en la nube negra que tenía y que no me dejaba emocionalmente acercarme nada más trataba decidí con la ayuda de Nacif y de Jaime de Patarrollo llevar el telar a mi oficina y tratando de seguir con lo diario lo único que lograba hacer era saltar inmediatamente el cartelar y concentrarme en el tejido el tejido no me alejaba de lo que estaba sintiendo el tejido lo que hacía era permitirme vivir con eso y de estar con lo que yo estaba viviendo pero también en el momento que decido tomar este trabajo días antes de que todo pues de la muerte de Marco habíamos hecho el proyecto con Marco de hacer algo juntos él trabajaba los metales así que habíamos pensado en hacer estructuras que los sostuvieron pero en este momento me tocaba hacerlo a mí sola así que decidí ir a los talleres de San Pernendoza y empezar a hacer las piezas por mí y es el proceso de pararme de contar mi historia y de saber que en ese momento tendría que empezar a pararme por mí misma desde un libro que habían sido montadas desde antes pero que estaban listas para desbaratarme para revisar los rotos y para darme la fuerza para seguir en la coreografía 2 rehacerse reconocerse tejido en tiempos asincrónicos pues es la falta que he visto que dudé mucho ponérmela porque a veces dudo que ya me quede y tal vez es bueno repensarla pero no veré luego y conecta con las mujeres de artesanías Choiba cuando en un encuentro en Quipto el objeto que ellas decidieron hacer fueron faldas y esto ocurre en septiembre del 2019 un mes después de que Marco muere y yo solamente miro las faldas estaba realmente conectándome con ellas desde otros lugares porque todas sabían lo que había pasado y me esperaban con los brazos abiertos mirando y revisando lo que ahora me hacía similar a ellas el dolor que me rompía como estaba cercano y me hacía de una manera diferente a como me habían visto antes y nos cuentan como las faldas son la manera de empezar a revisarse ellas mismas a ganar la confianza de pararse y hacerse ellas a reconocer su cuerpo y desde el tejido mismo empezar a mirar qué es lo que visten y qué es lo que quieren vestir y qué es lo que quieren ser el tejido empieza a ser una forma de emancipación una manera de pararse de nuevo de tener la confianza para hacer algo por ellas y luego unos meses después en diciembre justo antes de la pandemia yo voy a un taller de tejido en Japón y me doy cuenta mi maestro me pide que tengo que hacer una pieza de vestir le digo que no quiero hacerla y me dice si usted es una técnica de tejido que se llama saori si usted va a tejer saori si va a prender saori tiene que hacer una prenda y decido hacer una una falda que luego de reconocerme y de entender lo que es de alguna forma reconocer mi cuerpo saber mis medidas saber cuánto mido saber cuál es mi cintura empezar a reconocer mi materialidad que se transforma también me reconozco a mí misma y hago algo para mí misma algo que me guste y algo que voy a vestir yo que me dé la fuerza también para confiar en que puedo hacer algo que guste por eso hablo de tiempos asincrónicos porque lo textil tal vez la linealidad lo cuestiona cuando tejemos no tejo sola tejo con todas las mujeres que me enseñaron tejo con Robert que me ha enseñado también a tejer tejo y estoy presente pero también estoy tocando la lana que han recorrido los potreros en su tatausa y deja la grasa de las ovejas en mis manos y me conecta con el territorio de tiempos diferentes a un tiempo que se convierte en un solo textil pero también está Daniela desde luego desde luego y yo creo que esa y así como suceden las investigaciones ese fue el primer texto que escribimos y fue la primera apuesta a contar historias hacerlo a través de viñetas etnográficas y de contar lo que pasaba y las afectaciones y como de alguna manera en vivo Zenof también estaba presente en lo que contaba y Daniela lo que me hablaba era de ser y hacer su propio espacio de como su práctica textil había mutado en el tiempo de como su nombre que era ñero había sido empezando había ido empezando a cuestionarse su significado y su razón de ser y como los hilos también podían tomarlo público como era una forma diferente una voz particular para hacerse fuerte en la calle y hacer graffiti con hilos así que el cuerpo textil de esto es un textil prolijo pero el cuerpo que humano que se hace acá es una voz de hilo que reclama un lugar que reclama retomar lugares que nos han sido que nos han dicho que no son para nosotras y esta pieza que es la última pieza ya de colores también habla un poco sobre la posibilidad de incluso repensar el mismo tejido cuando Annie Albert de la Bauhaus pensaba y definía el tejido hablaba de la urdimbre de la urdimbre estática pero que pasa si cuestionamos esos mismos órdenes revisamos si de pronto la urdimbre ya no es estática y que nos dice mover la urdimbre y que efectos tiene y afectaciones tiene desde la materialidad y de que nos habla del mundo que estamos creando cuando tejemos así que como les contaba son coreografías textiles que se producen que producen tres cosas una viñeta etnográfica un cuerpo textil y un cuerpo humano bueno y el tejido que si no no está conmigo es un bordado que hizo Marco que yo le enseñé y que estuvo un gran tiempo conmigo pero ahora lo tiene su mamá y pues luego creo que podríamos hablar más de las piezas un poco más en detalle hablar que es importante también anudar para sacar el telar me negaba a concluir la tesis me costaba mucho la palabra conclusión así que decidimos que eran reflexiones finales pero luego me tocó llamar las conclusiones nada la flexibilidad de la universidad nacional y este texto nace de una muerte inesperada de la tristeza de las acciones por rehacerme y con esto del encuentro de un grupo de mujeres con historias similares con las que encontramos en y con los textiles ya no metáforas que explican lo que pasó o lo que hacen sino acciones materiales concretas que nos me transforman esto atiende a mi tercer objetivo me incluye en mi investigación porque luego de que Marco muriera mi conexión con Janet de Choivá o con Luz Dari de Sonzón con las mujeres de los colectivos en general fue diferente a ellas el conflicto armado colombiano les arrebató a la fuerza a destiempo sus seres amados la muerte de Marco fue por otras razones pero fue inesperada pero igualmente me rompió no pretendo ignorar acá las desigualdades que hay entre nosotras pero ese dolor nos lleva a emprender acciones para repararnos y a la vez para comprender que no todo se puede reparar me llevaron a emprender acciones en las que en primer lugar pudiéramos tener un lugar para quedarnos con nosotras mismas mirarnos revisar el tamaño de nuestro roto y luego rementarnos y en ese mirarnos también encontrarnos la ausencia de nosotras mismas pero la que pero la que los pero la que los pero la que los se han convertido en lo que nos vuelve y nos da fuerza nos envuelve y nos da fuerza nos amarra nos enchumba nos cuida y nos sana así como lo hace la faja troncha o chumbe o por stick en misak que se usa para apretarse el viente para tener una mejor postura con relación al primer objetivo estas formas de transformación de rehacernos de llenar esas ausencias esos rotos nos transformamos transformamos espacios masculinizados como la calle como lo hizo Dani con sus hilos de graffiti en lo que la historia se ha encargado de arrebatarle a cuerpos racializados y que los textiles han encontrado formas de resistencia colectiva no hablé de la última viñeta en donde hago una conversación también entre Masolo una mujer sudafricana textilera Janet una mujer del colectivo Choibá y Precious Loy es una mujer afro norteamericana de Tarrena del Norte que investiga las prácticas textiles y se llama cuerpos que al tocarse se hacen más grandes y lo colectivo es lo individual porque habla de cómo mensajes encriptados en en las puntadas nos habla de historias completas de historias de racialización de también de valor de las artes textiles que las conectan y las hacen uno y esto de alguna manera esta es la semana pasada y esto es como empezó la tesis y están Robert Margarita y yo montando THL 105 acá estamos tomando la fotografía Daniela María José montando los hilos conmigo y Majo que no estaba en ese momento había ya montado habíamos hecho la urdimbre juntas y anudamos también para empezar un nuevo tejido y es que somos marañas no manadas contagios como dice Haraway somos individuas divididas múltiples y colectivas en el hacer no nos separamos nos encontramos y funcionamos juntas juntas humanos humanas y más que manos escenas que se repiten una y otra vez ayer una escena que sucedió hace casi cuatro años y nuestras subjetividades que son con cuerpos son uno son dos pero uno a la vez somos una amalgama de singularidades somos heterogéneas y no esperamos que esta juntanza sin pegante nos vuelva la misma que encontramos la fuerza para contar nuestra historia y tejemos la confianza para enraizarnos y alzar nuestra voz las mujeres de artesanías choivá mujeres campesinas en contextos rurales encontraron una manera de contar lo que les pasó de resistir el abandono y destierro pero luego para luego volverlos a hacer textiles su trabajo su forma de seguir con la vida por ellas mismas para Daniela una mujer de la ciudad aún no puede ser su trabajo principal lo duda lo decide pero luego conserva sus demás trabajos para seguir bordando en papel de forma paralela yo mujer urbana investigadora y hacedora he logrado tensar la producción académica con la producción textil con el tejido y gracias a pensar ser y hacer textil mi trabajo se ve como mío cuestiono a lo largo del texto los opuestos porque los opuestos son extremos de un hilo que son parte de lo mismo que nos invitan a recorrer y movernos en lo que hay en el centro y sus gamas cuidando siempre el equilibrio investigo haciendo escribo tejiendo no soy una soy con muchas y a la que se cuenta y la que se cuenta es mi historia pero a la vez no es solo mía es de todas las manos que tienen un pedazo acá mi subjetividad mi historia es con ellas y con ellos y somos muchos ¿no? y es esto lo que me hace fuerte es esto lo que me permite estar acá que me da la fuerza y que me invita a seguir haciendo a tener ganas para seguir pensando en otros tejidos y haciendo otros hilos pero pues desde luego es THL-105 que muchos preguntaban que era un DLAR y pues ahí está y espero que lo dejan y que nos dejen un poco y cada vez que THL-105 sale de mi oficina y se coloca en este corredor en el departamento de diseño que parecería que fuera tan fácil que estuviera ahí con boca llama para el tráfico se sientan hacen preguntan y tiene ese poder de llamarnos y hacernos sentar de querer hacer textil pero también pues es Suta y tantos territorios que he recorrido es Japón es Chicago es la Universidad Nacional es la Universidad de los Andes es mi historia y es Bogotá desde luego es el lugar que produzco y que producimos en ensamblado en tejido y pues desde ahí nos paramos y creamos Aplausos Gracias. Como le faltaba tanto a la tesis, yo tengo aquí un documento de 30 páginas. Espero que tengan tiempo. Son cuatro ideas. Primero, celebrar la experiencia para la cual realmente no tengo adjetivos de acompañar la tesis de Eliana. Quizás sí tengo un adjetivo maravillado. Yo no podía creer lo que estaba viendo porque además de todas sus virtudes trascendentes, por así decirlo, tiene una virtud de la escritura que leerla es una cosa, es como leer a los mejores poetas, a Vallejo. Y fue de especial intensidad, por razones que quienes la conocen, es decir, avasalladora. Llegó un momento que dije, no, a mí me da la vaina corregir una coma porque quizás interrumpo el flujo. Entonces, me sentí bañado por la luminosidad de un ocaso. Me ubicó en un lugar liminal, lejos de las certezas y las dudas. Un lugar donde las cosas, las palabras y los pensamientos aparecían como por primera vez. La tesis, que como bien dijo Eliana, es un experimento. Es decir, si hay alguna, algo de cómo nombrarla, porque tuve muchos problemas para nombrarla. Uno cómo nombra una cosa que se sale de todas las categorías. Es un experimento que rompió todos los esquemas del doctorado en Ciencias Humanas y Sociales de la Nacional, que a pesar de ser un doctorado intertrans y muchas otras cosas, pues tiene, está enraizado en un canon de cómo se hacen las cosas. Y nos tocó batallar. Además hubo fuego, fuego ex amigo. Ex amiga, perdón, fuego ex amiga. Y entonces, en ese sentido, abrió, después de esto y después de que le dieran la máxima honor de ser laureada, ya el doctorado es otra cosa. ¿Sí? ¿Sí? Ya alguien que quiera hacer algo experimental y le digan, no, eso no es aquí, saca la tesis. Saca la tesis. No, y eso es importante. Yo creo que es importante porque a veces pensamos que lo creativo, lo experimental, sufre cuando se institucionaliza, pero hay que pensar también, cuando se institucionaliza, cómo cambia la institucionalidad. ¿Sí? Eso, eso me parece clave. La tesis abre una puerta a dimensiones desconocidas de lo que puede ser una tesis doctoral. En tanto atisbo a lo que Foucault llamó el pensamiento de la fuera, el pensamiento de lo aún no pensado, el lenguaje de lo aún no dicho. Una tesis increíblemente valerosa, como lo es un experimento. Es una tesis que faltando dos meses se puede desbaratar. ¿Sí? Porque la autora dice, no, esto no, esto no, no, esto 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 no. Esto realmente no iba para ningún lado. porque no sabía para dónde iba como un buen experimento pero finalmente hay una regularidad que no es la regularidad de la planeación que lo ponen a uno a decir qué va a decir en cada capítulo si no es la regularidad yo creo que de la intensidad la intensidad se asocia con el desorden pero hay cierto nivel de intensidad como hay cierto nivel de ira que es profundamente ordenado ordenado de una forma no explícita o sea que había hay método en la locura pero no creo que ni usted ni yo podamos saber cuál es ese método es decir, no es algo que se pueda compartir hay un estudiante que ha estado presentando su proyecto de tesis doctoral que quiso hacer lo mismo pero imitar pero no se puede no se puede una tesis valerosa que entre muchas otras cosas rompe con la linealidad de la escritura que esa es otra de las cosas maravillosas o sea y desde su inicio ir a lo conceptual lo metodológico lo reflexivo y lo creativo entonces el gran problema de llegar a conclusiones que es lo que pide el formato porque finalmente sí quedó como reflexiones finales es que uno las escribe al final pero ya había hecho todas las reflexiones en el camino desde la primera frase es una reflexión ¿sí? entonces no es ese esquema bueno no, no los voy a aburrir con lo que es una tesis doctoral es una obra de arte de arte escritural de una escritura imaginal y en eso literaria más que discursiva en la que como lectores somos testigos de cómo ante nuestros ojos se van creando y recreando sí, porque no es esto es claro no es ya hice toda la investigación ya hice toda la reflexión y ahora la escritura es el final no, es que durante la escritura va corrigiéndose y en eso se inventa entre muchas otras argucias o sea, esto está lleno de dejar lo que había escrito primero ¿sí? tacharlo y poner lo nuevo que pensó entonces usted tiene la posibilidad de ver cómo en la escritura se va transformando el pensamiento ¿sí? se van crean ante nuestros ojos se van creando y recreando conceptos emociones imágenes y relaciones yo creo que eso de las relaciones es como la 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 urdimbre y la la trama que conectan la subjetividad y la experiencia de la autora con la de sus colegas tejedoras con la de los seres queridos muertos y con las dimensiones éticas imaginativas conceptuales materiales y espirituales del oficio y de la vida una de las razones que Eliana cambió de 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 directora y pues la pregunta bueno y Sainz que Sainz deje los fines de semana entonces la excusa es que no que ese tipo como que sabe de sujeto y subjetividad y subjetivación ¿sí? y de y de cabina y de cabina entonces él hubiera podido ser una tesis usted no hubiera dejado pero pero si si por alguna razón le hubiera ganado en eso una tesis densa en conceptos y en teoría y que y entonces esto definirlo ¿qué es? esa transformación ¿qué es? es juego de sí es práctica de sí son subjetivaciones colectivas ¿qué es? pero decidimos ni siquiera mencionar eso pero si quisiera digamos señalar algo que creo que fue nuestra única discrepancia que como yo me retiré duró como 30 segundos ¿de qué vale la pena pensar no dentro de la tesis sino como algo aparte qué tipo de transformación no 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 qué tipo de transformación se dio ¿qué hizo que hubiera transformación? ¿sí? y yo creo que evidentemente hay lo que les llama subjetivación de les y guatari llaman subjetivación colectiva es decir un grupo que actúa deliberadamente sobre el grupo para que el grupo se transforme una especie de práctica de sí pero colectiva eso eso sí es claro pero a la vez usted está haciendo algo con usted mismo ¿sí? que tiene que ver con la ausencia que tiene que ver pero eso que usted está haciendo consigo misma en el trabajo a mí me parece que se acerca al juego de sí el juego de sí es un concepto que acuñó un estudiante del doctor Sandra Jiménez gallego en su tesis es otra tesis maravillosa que tiene que ver con establecer una relación de ironía frente a uno mismo así como de ¿sí? y la discrepancia que tuvimos si usted se acuerda ¿sí se acuerda? ¿sí se acuerda? a ver no sé pero si tú me gustas era que usted usted hacía mucha referencia y no sé si lo cambió o no yo le pude que lo cambiara pero yo a nadie le gusta constatar sus derrotas pero asumo que lo hizo hablaba mucho del yo ah sí no pero sí cambió hablaba mucho del yo y resulta que todo lo demás que hablaba era yo creo que en cierta medida juegos de sí porque era era pues todo lo transhumano todo lo ¿quién es el sujeto? el sujeto es es el telar es la la práctica ¿sí? yo creo que ahí hay algo que valdría la pena pensar entonces un poco haciendo un revisionismo de lo que le había dicho formalmente ¿por qué creo que constituye un juego de sí? porque el yo tiende a desaparecer cuando usted escribe las prácticas el yo tiende a desaparecer es cuando usted se vuelve consciente y es uy yo estoy escribiendo entonces empieza es un yo un poco artificial que usa el yo tiende a desaparecer puesto sin que esto se explicite es lo que está en juego lo que está en juego es el yo ¿sí? al estar atravesado avasallado por fuerzas más intensas las del dolor la alegría la amistad y la de la materialidad del telar los hilos las manos la mirada la trama la urbidumbre el tejer y el terreno yo creo que también sí es agradecerle un montón a Javier toda la confianza que a veces cuando ni siquiera confiaba ni incluso cuando repasé el primer texto tenía mucho miedo a que no correspondiera con los estándares de escritura de un doctorado de ciencias humanas y sociales que son tan difíciles a veces y pues era una diseñadora que estaba empezando y aprendiendo a escribir y cuando le mandé el texto después de una entrevista que le hice a Dani o le dije como venga te voy a mandar un texto usted lo mire y me dice si no voy por ahí todo bien es otro experimento y me dice si no se lo mando el lunes y Javier me decía no, no, no era viernes a las 6 de la tarde me lo manda ya y yo decía no, pero porque pero porque ya tengo que editarlo lo escribí como lo vomité completo y estaba así estaba terrible me decía no, mándemelo ya cuando lo leyó me dio la posibilidad también de decir siga intente experimente y es la oportunidad de buscar otras formas y yo creo que eso es lo que un director o lo que como formadores y lo que usted hizo conmigo darme la confianza para permitirme hacer cosas que no necesariamente me habían dicho que podía hacer o que se suponía que podía hacer así que le agradezco mucho la confianza el aguante la intensidad porque sé que puede ser un poquito y la compañía constante en serio muchísimas muchísimas gracias no, es fue el interés propio sí es raro es raro que uno se divierte en una tesis sí ustedes piensen que ustedes son los únicos que se van a aburrir y no sé qué pero uno como le importa sí creo que en algún momento hicimos la promesa de eso como yo le dije a Javier me niego a sufrir una tesis de doctorado y nadie debería sufrir una tesis y Javier me dijo uff yo me alegro porque yo no voy a sufrir con usted me pareció que fue un buen negocio ¿el tiempo para preguntas? sí, claro comentarios preguntas de la novedad la creatividad para usted también el texto esperamos que el nombre nos lo publiquemos tal no sé coedición 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 arquitectura diseño centro de estudios sociales sí eso es facilísimo todos los proyectos conjuntos entre los Andes y los Nacionales eso es no, volver a hacer la tesis no, volver a hacer la tesis no, volver a hacer la tesis no, hacer el tesis gracias 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 primero por las palabras por el espacio y por pensárselo también yo trabajo con los testigos desde la comprensión y en ese momento digamos que lo que he aprendido ha sido autónomamente y en ese momento me lo estoy pensando el hacer me ha llevado al querer llevarlo hacia un académico hacia un punto un poco más sólido también de apesar que no tiene en este momento tiene mucho pero no es visto que es lo que estaba mirando en el libro en una parte que se habla de están como en estar vestidos están como en tener textiles que es todo el tiempo el poder de nosotras que no existen no se ven y detrás de eso y por lo que yo hago y por como me lo pienso yo siempre pienso como en me encanta esta chaqueta que el cliente pasa a las personas para que se ciega y es un trabajo tan invisibilizado como también lo ojaban en el libro porque está relacionado a la femenina y yo también no escribo a de esta culpa y no usted debería de ser de esa manera entonces estoy agradecido por tu investigación porque también me lo puedo pensar como coincido como con gracias yo siento que eres una gran inspiración como eso primero que todo para mi eres una inspiración y tu trabajo como estaban diciendo siento que abre muchas puertas en el mundo de la academia y como gracias por llegar acá y llegar acá como siendo fiel a ti misma y siendo fiel a las formas múltiples y a lo indisciplinado como que eso de verdad a mi me inspira un montón te quería hacer una pregunta concreta y es como tengo como estoy procesando pero por ahora quisiera saber como como llegaste a los tres colores o como esa división por colores como llegaste a escoger esa división y a poner esas voces y no otras porque lo que me empecé a dar cuenta es que necesitaba citar a personas expertas que no son reconocidas como expertas entonces cuando tenía que citar a María Victoria que es una bata camcha pues podía poner simplemente la referencia de la entrevista porque ni siquiera a veces las cosas suceden por entrevista sino porque nos sentamos en el hacer y es en el hacer caseando visitando los lugares caminando con ellas que salían reflexiones grandísimas que lo decía en sus libros pero ellos lo estaban viviendo y lo decían sencillo así que cuando decido mostrar las voces también quiero de alguna forma cuestionar unas jerarquías en donde hay ciertas voces que se citan de una forma y hay otras voces que o nos citan o las apropiamos o las invisibilizamos si no quería hacerlas hacerlas evidentes entonces me invento que hablo con lo también me puedo inventar que hablo con Haraway o que hablo con Virginia Woolf porque lo que hago es crear diálogos pero también hablo con María Victoria con Robert con Natalia con todas las personas que estuvieron directamente y que me ayudaron a pensar y repensar la materialidad y las implicaciones de lo que estaba haciendo y pues la voz mía azul es porque yo decía pero donde pongo esto no, no tengo ni idea si lo puedo poner en el texto porque no tiene sentido si lo pongo en el texto porque es algo que estoy pensando pero que no necesariamente va ahí ¿no? o era era lo que como la segunda voz uno escribe con una voz y va pensando con otra voz ¿no? es extraño entonces están esas dos voces que suceden cuando escribimos de alguna forma evidentes tal vez es un esfuerzo por hacer visibles personas y voces particulares también creo que nos ha inspirado a más de uno acá en diferentes ámbitos mi pregunta es como te reconoces un poco como diseñadora tejedora investigadora y estos campos convergen y divergen un poco a medida que hacen los programas y creando ¿tú crees que hay relaciones un poco actuales entre el diseño y los oficios y cómo se han separado y unido y a veces como que esa cadena en la que impone a veces unas jerarquías desde el diseño como oh yo soy diseñador y esto sí vale y esto de pronto no tanto porque no está tan formalizado académicamente ¿crees que eso se está replanteando un poco como que si se está viendo diferente o estas relaciones se siguen moviendo ahí a la del lado yo creo que son relaciones son jerarquías que están establecidas tú lo acabas de decir el diseño y los oficios por ejemplo y pues el diseño es un oficio son formas de hacer particulares son formas de pensar particular si pensamos un poco tú estás en el campo de diseño imagínense pensamos un poco en lo que es hacer pensamiento de diseño que es hacer diseño con pensamiento de estilo por ejemplo o empezar a revisar como hay unas formas particulares que nos hablan de los oficios y de la manera en que producimos mundos pero que también digamos esas formas de pensar producen mundos y como también las podemos variar desde tal vez cuestionar esos discursos hegemónicos esos discursos que nos han hecho es que es la única forma de hacerlo las generatías están desde luego yo no puedo quitarme que yo estoy trabajando en la universidad de los Andes soy profesora acabo de pues estoy terminando el doctorado ¿no? y voy donde las tejedoras camcha o voy donde las mujeres de su tatausa y me dicen profesora o me dicen doctora o me dicen arquitecta ingeniera y para ellas pues las jerarquías son están presentes son visibles es difícil yo quitarme todo e irme allá pero hay que reconocerlas y mejor es una invitación a hacernos responsables de ellas ¿no? como nos hacemos responsables de esas jerarquías como nos hacemos responsables de esas maneras en que nos han hecho que debemos trabajar y que hay unos conocimientos más expertos que otros ¿no? donde la teoría y la práctica la experiencia pareciera al contrario pero pues pueden converger y desde ahí nos podemos encontrar ¿no? ¿Tiene más? Buenas tardes pues Eliana primero que tú pues agradecer bien el espacio que ha ayudado para andar con los otros y pues felicitarla ¿no? Gracias porque el giro que se conoce no no gracias yo no hablo como artesanos y el oficio de la teoría y me impresiona como el oficio sin ver seguramente va a ser de mucha importancia para muchos artesanos que en la academia ¿no? ¿no? ¿qué haces? No yo creo que también es agradecerle a Robert con Robert aprendí telar de cintura con Robert aprendí hemos desmontado y desmontado también telares a la lata y hemos hecho muchos experimentos también nosotros con Margarita con Margarita mamá de Majo con Majo también misma y encontrarnos y pensar juntos un montón de cosas aprender términos particulares enseñen las mañas y leer los hilos creo que entender los hilos con el tacto se lo debo a usted y creo que es algo que solamente se puede enseñar haciendo y se lo agradezco profundamente bueno pues yo unirme a todo lo que han dicho pero mi unión hoy fue diferente me levanté pensando en ti yo no hago parte ni de la academia ni de ni de este mundo virtual y de repente cuando te levantas pensando en alguien automáticamente dices ¿qué será? lo dejé ahí en mi mundo laboral y de repente cogí el celular y en Instagram mágicamente salió esto hoy y esto ha pasado el año pasado hace dos años hace cinco y así así los últimos diez años en los que he aprendido a verte y a inspirarme de ti en silencio y ese y ese silencio que me une con el amor que tengo a tejer que a veces lo olvido por mi obligación y le dije a la una de la tarde o a las dos de la tarde si vamos y me digo oye yo no voy a estar corrí llegué tarde y aquí estoy completamente emocionada el corazón está saltando un montón porque sé que estás transformando no solamente las historias que están así sino que estás transformando a personas como yo que no hacemos y que hoy sin duda llegaremos con esa emoción y con esa sensación a flor de piel de coger una buja para volver a sacar el pelado así que gracias espero que la nacional y los andes saquen rápido el libro y mientras tanto ya me dudé pero gracias las formas saquebó la fotocopia y royal y palestina van a ver gracias por venir yo siento que es muy bonito hoy por ejemplo cuando estábamos montando las piezas acá looks y le contamos que vamos a hacer un taller de tejido acá pues que este es el intercambio que tenemos por el espacio un taller de tejido nos compromete presento yo y nos comprometemos cuatro y lo primero que fue fue acercarse y contarnos ah yo hago vestidos yo hago vestidos de crochet y yo he hecho esto y y me voy a hacer uno para mi cumpleaños cuando cumple le dije yo me voy como en abril yo pero no tengo que empezar ya no va a alcanzar nos mostró los vestidos de sus nietas los vestidos de ella y es es maravilloso lo que empieza a pasar con el tejido como como te conecta y como hablas y un montón de cosas y como te permites no pensar en nada más ella vino pues simplemente vio las piezas y dijo yo puedo hacer esto y yo puedo hablar acá y ahí están un poco las jerarquías que te las que hablo porque ella seguramente me daba tres vueltas de mi crochet y yo pues no no tengo nada que hablar ahí me soy llana también también gracias mis gracias son desde otro lugar hace mucho rato que no charlamos pero cuando cuando estaba decidido a a llevar un tema digamos a nivel doctoral pues estaba buscando digamos que contemplé algunas opciones y empecé a mirar con más cuidado el programa el doctorado de las ciencias humanas y cuando vi tu nombre dije escucha sí aquí fue diseñadores por las ciencias humanas entonces pues decirte eso porque es entre chiste y chavo pero es en serio no sé si hay digamos alguna alguna indicación digamos como en ese nivel de si por qué tiene sentido que gente que viene desde esa procedencia se pueda animar a hacer un programa gracias es más también es cierto que acá también están mis compañeros de mis compañeros no de mi cohorte sino de la siguiente porque tuve que aplazar un un año y yo creo que encontrarme con ellos digamos hay muchas cosas y es el espacio la universidad de alguna manera es ese grupo también con el que uno entra y de escuchar las discusiones y cuestionar mis quehaceres o mis formas de entender aprender a leer porque realmente creo que no sabía leer pero también leer desde nosotros mismos pensar teníamos que entregar un ensayo o una reseña de dos libros semanalmente y yo llegaba con dibujitos porque no me daba para hacer textos y cuando les mostraba mis dibujos mis compañeros me dijeron esto es lo que yo estaba tratando de escribir y no lo pude escribir y yo decía si yo tampoco por eso no puedo hacer absolutamente nada más y yo creo que es celebrar que pensamos que hay diversas formas de pensamiento y nosotros pensamos que podemos adaptarnos que podemos creer que podemos relacionar fácilmente las cosas y desde el diseño yo creo que esa es una habilidad grandísima relacionar entender en donde estamos y empezar a movernos en diferentes temas en diferentes capas iterando volviendo intentando y desde luego los aportes del diseño nosotros somos 100% metodología nosotros somos práctica siempre y a veces en el doctorado salir de los métodos establecidos o de los métodos establecidos es difícil pero nosotros siempre estamos pensando en la de herramientas de métodos de metodologías y eso es lo que hacemos y tenemos mucho que decir ahí si si aunque esto es mucho tiempo en una persona que no tiene la ruptura ¿sí? ¿sí? no, y les quiero agradecer mucho con alguien por el hacer desde la ruptura o sea, como que logras hacer desde el corte por todo lo que ha pasado con muchas actividades que no se han pasado en un importe tiempo y digamos, como hacer desde la ruptura es un lugar muy difícil pero es un lugar profundamente valiente que toma muchísimo tiempo que bueno, obviamente tú lo sabes porque todo el tiempo pero yo te quiero agradecer no solo porque hiciste desde la ruptura sino que no digas que una ruptura profundamente necesaria con la de la Universidad Nacional y específicamente de la Facultad como la Facultad de Ciencias Humanas también se le sale y eso es algo que logras y eso rompe con las ciencias humanas digamos, como en el ego las ciencias humanas en decir, y teorizar y hablar sobre el mundo y las veras y generar y las personas humanas entonces es como que te quiero ver rompes pero reconectas y es como que hay que romper para que puedas sentir algo también o sea, como que ese telar de ahí es como es precioso o sea, como decimos como la olimbre no tiene que ser no tiene que ir a la trama no tiene que ser la trama o pueden ser y conjugarse al mismo tiempo como que no es o sea, es una materia es una metáfora es una metáfora textil material que está haciendo la vida sí, es como las ciencias humanas han dado paso a cosas pero también han limitado el término encasillado cortado la creatividad en muchos en muchos aspectos y yo creo que nos abre un montón de caminos así que se va a hacer también la test de ya la test bien, bien ay, gracias 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 por ver el video. Gracias. Es una pequeña propaganda. El doctorado aspira a ser transdisciplinario. Y lo trans es precisamente romper las jerarquías del saber y poner a dialogar sin esas jerarquías a los saberes de la experiencia y los saberes académicos. Esa es la apuesta, jefa. Así es. Correcto. Esta aventura no hubiese sido posible si no se hubiesen encontrado en los dos. Ya ustedes se dieron cuenta que... Paolo fue también acompañante en esto. Ahí hubo un encuentro muy afortunado para que toda esta transgresión se hubiese podido dar. En la corte de varias escuelas también. ¿Qué cosas chicas te están pasando? ¿Alguien más? Yo. Hola Eli. Bueno, yo también quería agradecerte porque pues yo estuve encargada de diagramar el documento de Eli. Entonces cuando me llegó esta idea de Eli fue como que todas estas imágenes, textos, videos... Voy a respirar. Fueron como unos hilos de alguna forma. Y a pesar de que yo no sé tejer y como que mi hacer es muy digital, pues también como que me hiciste sentir parte como si yo también estuviera como tejiendo de alguna forma. Entonces pues fue muy profundo porque obviamente digamos... Obviamente cada voz tenía que yo estar súper pendiente del color que iba. Entonces fue una requete lectura. Y fue muy profundo. Como que siento que en ese proceso me enfermé también. No, como que me lo tomé como muy personal y que estaba ahí como... Uy, como que siento que era como los hilitos finales como de ese tejido. Y pues fue muy lindo. Muchas gracias por eso. Y como que también pues como que mis manos estaban como con ganas de hacer. Como que la lección fue como... Uy, porque estoy todo el tiempo en un computador y no estoy como tejiendo. Que también es algo pues muy de nosotras las mujeres, ¿no? Entonces pues no, gracias por eso. Y cuando le dan, si pasan por ahí el documento, la fuente escogida es... Mrs. Ips. Mrs. Ips. Ajá. Porque todos conocemos la Baskerville. Pero porque era quien creaba el hombre que estaba detrás de esa fuente. Pero su pareja era también quien diseñaba las fuentes y es esta mujer la que diseñó. Y por eso también la fuente está deliberadamente seleccionada para el texto. Pensaba mucho lo que estabas diciendo y conectado también con la Cerville. Cuando entendemos el diseño. Yo creo que también esa fue una búsqueda importante. Porque tenemos que escribir como científicos sociales, ¿no? Porque nos dicen que escribamos artículos como científicos sociales y no escribimos como científicos sociales. Y es una discusión que en la facultad, en el departamento, estamos teniendo bastante. Porque nuestros productos deben responder a científicos sociales, ¿no? Y en los journals, digamos, ahorita estoy siendo parte de un equipo editorial de una enciclopedia de textiles del mundo y de un journal en Inglaterra. Y pues estamos tratando de abrir espacios también para que sean tal vez reseñas de exposiciones y la exposición como pieza de contenido de journal. O para que puedan ser fotoensayos también, ¿no? Para que puedan ser otras formas de tener discursos, de tener relatos particulares sobre las investigaciones y sobre los productos. Ay, muchas gracias por venir. Gracias. Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de nación